El gobernador Manuel Velasco Cuello clausuró la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, donde se informó que en Chiapas, en tan solo dos años, cerca de 26.000 niños, niñas y adolescentes han abandonado los espacios laborales para reintegrarse al sector educativo. Mediante dicha comisión, los gobiernos estatal y federal, así como la Organización Internacional del Trabajo, han puesto en marcha estrategias que han dado como resultados avances significativos en este rubro. En este sentido, Velasco Cuello subrayó la importancia de seguir fortaleciendo estas acciones que tienen como fin primordial garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes de la entidad, prioridad que ocupa toda responsabilidad y coordinación interinstitucional. Finalmente, el mandatario chiapaneco agradeció el apoyo incondicional que el presidente Enrique Peña Nieto ha dado a la población chiapaneca para invertir las cifras negativas y brindar mejores oportunidades a las niñas de Chiapas y de todo México.